Muy buenas chicos, hoy os voy a presentar una solución muy económica para sustituir las mangueras originales en vuestras hidrolimpiadoras. Como todos lo sabemos, las hidrolimpiadoras Karscher llevan las mangueras de alta presión carísimos. La manguera puede costar 200, 300, 400 euros dependiendo de su longitud. Pues hay una solución y os voy a presentar. Yo ya hace años he grabado un vídeo sobre estos cañones de espuma y voy a repetir para esta gente que no tenía oportunidad de ver los vídeos estos antiguos para que sepáis que no hace falta gastar tanto dinero para reemplazar las mangueras dañadas o alargarlas porque las mangueras originales suelen estar cortas. La manguera tiene 10-15 metros, pues hay veces, hay tareas donde nos quedamos cortos, necesitamos más alcance. Entonces, aquí lo tenemos. Una pistola original Karscher, dos adaptadores número 6, también son originales, son como este. Aquí lo tenéis uno puesto ya. La manguera de 15 metros que no es original. Esta manguera he comprado por Amazon y me costó 40 euros, me parece. Es una manguera DN6 porque es para una hidrolimpiadora pequeña, modelo 5 barra 15. Y luego aquí tengo dos cañones que tampoco son originales, son originales. Los dos cañones de espuma, les voy a enseñar. También un cañón original de Karscher suele costar más que 100 euros. Pues aquí tenemos un cañón con una botella de un litro y este camión cuesta 18 euros. Y funciona exactamente igual. El problema que tiene, esta rosca no va a ser compatible con las mangueras nuevas que llevan máquinas Karscher. Entonces, hay un truco. Es tan fácil que comprar adaptador número 6, que sería este, ¿vale? Adaptador número 6. Lo colocamos, adaptador por este lado, ¿vale? Esto hay que enroscar, a tope y tal. Todo encaja perfectamente, ¿vale? Yo he gastado más que 20 cañones de espuma de este tipo. No de este fabricante, porque siempre compro lo más barato que hay. Pero, pero sí, de este tipo. Se queda así, más o menos. Aquí va la manguera de succión. Así. Aquí tenéis pequeño filtro, regulación, ¿vale? De caudal. Y aquí, ya regulación de espuma. Y esto va por aquí. Es tan fácil que preparar la solución necesaria. Y ya tenéis una botella preparada para trabajar con lanzas originales de Karscher gama HD. Este por un lado. Por otro lado, la manguera. Esta manguera, igual. Tiene 15 metros. Me costó 40 euros. O 50. Yo creo que 40. Igual. Adaptador número 6. Este lado. Conectamos a hidrolimpiadora. Y el otro lado. Aquí falta poner adaptador. Por eso lo tengo aquí. A la pistola. Os voy a enseñar. Más o menos. Esto va así. Y ya está. Y lo tenemos. ¿Vale? Esto es media vuelta y ya está acoplado. Y en esta manera podéis ahorrar bastante dinero. Estas botellas son muy buenas. Muy parecidas de las originales. Bueno, mejor son más feas. Más simples. Pero funcionan exactamente igual. Aquí tengo la otra. Y nada. Y con tres adaptadores. Uno, dos y tres. Ya podéis acoplar a vuestra máquina Karscher. La manguera no original. Caliones de espuma no originales. Sin ningún problema. Muchas gracias chicos. Y hasta el próximo video.